¡Hola! Bienvenidos al canal Diario de una Vegetariana. Hoy nos reunimos nuevamente para compartir la siguiente receta. Pastel de chocolate vegano. Muy muy rico. Hoy estoy celebrando un año desde que ingresé a esta plataforma de YouTube. Y estoy muy contenta de poder seguir compartiendo con ustedes una rica receta. Vamos con la preparación del día de hoy. En primer lugar ocuparemos leche. Leche de soya. Ahora es momento de agregar el aceite vegetal. Las cantidades van a estar descritas en la cajita de información. A continuación agregamos azúcar refinada. Si bien a mi no me agrada mucho usar este azúcar refinada, lamentablemente el azúcar de coco está restringido acá en el país por el momento. A continuación verteremos los ingredientes sólidos. En primer lugar ocuparemos harina de trigo integral previamente pasada por coladora, es decir tamizada. Ahora es el turno de la maicena, también previamente tamizada. Por acá tenemos el cacao amargo en polvo. Y finalmente los polvos de hornear. Todas las indicaciones de cantidades van en la cajita de información. Nuevamente es momento de revolver. Ahora agregaremos la ralladura de naranja para que le dé ese toque cítrico a esta preparación. La combinación naranja-chocolate es muy rica, les va a encantar. Y ahora simplemente vertemos los líquidos sobre los sólidos y a revolver por última vez. Observen la cremosidad que tiene esta mezcla. Es puro chocolate, es muy muy rico. Observenla, hay un olor exquisito en este momento en la cocina. Tienen que probarla. Yo hoy quise hacer esta receta en agradecimiento a este año en el cual ustedes me han acompañado en YouTube. La verdad es que es una experiencia totalmente nueva para mí. Desde el editar videos, seleccionar imágenes, agregar narración, todo eso es nuevo para mí. Ha sido un proceso enriquecedor tremendamente y yo le doy las gracias por poder compartirlo junto a mí. Muchas gracias. Ahora llegó el momento de vaciar esta preparación. Es importante que el molde tenga aceite para que esta mezcla no se adhiera a las paredes del molde. Y acá como ustedes pueden ver, la mezcla ya está lista, está vaciada. También es importante darle algunos golpecitos para asegurarse de que la mezcla llegue a todos los lugares del molde. Y ahí simplemente es momento ya de llevarlo al horno. El horno tiene que estar sí o sí precalentado. Y lo llevamos por un periodo de 30 minutos a 180 grados. De todas formas, ustedes chequenlo con un palillo de madera. Si el palillo sale seco, quiere decir que este pastel está listo. Y así es como queda nuestro pastel. Mirenlo, está perfecto. Es que quedó hermoso. Y ahora es momento de decorarlo. Ustedes pueden decorarlo como gusten. Yo en este caso voy a usar una cobertura de chocolate. Un poquito de ralladura de naranja. Y además unas rodajas de naranja también para darle ese toque cítrico. La verdad es que quedó muy muy rico. Tienen que comerlo. Dense la posibilidad de probar recetas con harina integral. Y ahora les voy a mostrar como es que quedó este pastel finalmente. Está exquisito. Tienen que probarlo. Es un regalito de este primer año de videos en YouTube. Nos vemos. Gracias por ver. Hasta una pronta receta. Chao.